Se partió la revolución Un levantón, salió de Madrid Amaneciendo, chapa de fe Las asomadas, gente organizada por la indignación Si, la, la, la Más recortes, maestros, 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 maestros La primera vez, árabe Está en Europa Regaló las flores Y otra derrota Si la clase obrera no entra en la palestra No germinará nuestra revuelta Mucho ruido y pocas nueces Sin otro partido no florece Más recortes, maestros, 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 maestros Sin otro partido Revolucionario Con la clase obrera Con la clase obrera De nuestro lado Será imposible Lograr nuestro objetivo De derrotar Al capitalismo VIVO Más recortes, maestros, 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 maestros ¡Suscríbete al canal!